Hola amigos, las guitarras Martin Pre-War son las guitarras más cotizadas y buscadas por los músicos. Desde Clapton en el Amplard a Keith Richards o muchos otros famosos, son la guitarra que siempre se usan para grabar los discos. Tuve un día la suerte de juntarme con dos guitarras exactamente iguales, se trata de dos Martin 018, una de 1934 y otra de 1947 que me sirven para comentaros todas las variaciones técnicas que tuvieron y que convierten el sonido de antes de la guerra en maravilloso y el sonido de después de la guerra en no tan maravilloso. Hoy tenemos aquí dos fantásticas guitarras, las dos el mismo modelo y con ellas vamos a comparar un poco lo que sería una Martin Pre-War que sería esta, que es una 018 del año 1934 y esta otra que es otro modelo 018 pero del año 1947. Como todos habéis oído hablar, las Martin Pre-War son las más buscadas, más cotizadas y las que todo el mundo quiere. El periodo Pre-War que sería esta, repito, la del año 1934, tiene unas características que las hacen sonar especialmente bien y las Post-War pues son un poquito más, menos buscadas, de hecho esta guitarra Post-War vale la mitad que esta Pre-War, esta es carita, esta cara también pero más razonable. Y vamos a ver qué características las hacen distintas, por qué estas son tan cotizadas y por qué estas menos y por supuesto que las podréis escuchar sonar a las dos en otro vídeo y juzgar si es algo tan importante. Las dos guitarras están bastante bien conservadas, tienen sus rajas, sus historias, pero son dos buenas piezas las dos y bueno están ajustadas las dos con las mismas cuerdas. Solamente comentar que en esta Pre-War el puente está cambiado, eso es una pena, pero bueno, no altera tanto el sonido y no sirve para ver toda la descripción técnica que haremos. Vamos a empezar a ver qué son las características técnicas de las Martin Pre-War. La Golden Era de Martin, o el Período Dorado, comenzó en el año 1934. En este año Martin introduce un dispositivo que cambia las guitarras para siempre. Se trataba de un alma de metal de acero en formato de T. Antes de ese alma de acero Martin montaba una mucho menos resistente de ébano. El alma de acero cambió para siempre el sonido de las guitarras acústicas porque se pudieron emplear cuerdas de acero con el corazón de acero, mientras que con las almas de ébano se debía utilizar las cuerdas con seda, que es parecidas a las de la guitarra española. El alma fija de Martin evolucionó a lo largo de los años. El alma de T del año 1934 continuó empleándose hasta el año 1967. En el año 1967 Martin empezó a utilizar un tubo de acero hueco con forma rectángula que, bueno, supuestamente hacía más fuerte el mástil. Cierto es que el sonido del alma de T era mejor porque, en mi opinión, que tampoco es científica, el alma de tubo, el hueco que hay en el interior, transmite peor el sonido. Así que ya sabéis, el mejor sonido la da el alma en formato de T y las dos guitarras que estoy comparando la tienen de esa manera. Vamos a escuchar un poquito la de 1947. ¡Gracias! 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 Una cuestión técnica también importante era que las Martin Pro Wars llevaban todas Abeto de Adirondack. El Abeto de Adirondack es una madera que se considera la mejor para guitarras acústicas. Martin es la que empleó durante todos los tiempos hasta que la Guerra Mundial esquilmó todos los abetos de Adirondack, que está en la zona de los Montes Apalaches, de ahí en la zona de Nueva York, de Estados Unidos, y con la guerra terminó la madera. Martin se vio obligado a cambiar el tipo de madera al Abeto de Sitka. Sitka es el que se ha empleado desde entonces. El Abeto de Sitka recibe su nombre de un precioso pueblo de Alaska. Como podéis imaginaros, el frío que tiene que hacer allí es tremendo y la temperatura afecta mucho al tipo de crecimiento que tiene un árbol. Los árboles que crecen en climas cálidos suelen crecer más rápido que los que crecen en climas fríos. Este crecimiento lento de los climas fríos hace que los anillos que tiene el tronco estén más juntos entre sí. En cambio, en los climas húmedos, sobre todo cálidos, esos anillos están más separados entre sí porque el árbol crece más cada año. Cuantos más juntos están los anillos, la madera es más resistente que cuando están más separados. Y cuando una madera es más dura, se supone que favorece las frecuencias agudas. Música La parte que yo creo que es más importante, de donde no se ve, es que las Martin Pre-One tenían las costillas interiores, lo que llaman el bracing en inglés, estaban escaloped, que lo llaman, que es como rebajadas, festoneadas, que las hacía más ligeras y flexibles. Y este escalopeado de las costillas hace que la guitarra dé un sonido más grave, que tenga más volumen y más grave. Y en cambio, esta de 1947 tiene, si os fijáis en las fotos, que son bastante reveladoras, las costillas no están rebajadas, están como enteras. El no tener las costillas rebajadas le da un sonido como más comprimido, más focalizado, tal vez en los medios menos grave, y tal vez menos brillo, pero desde luego menos grave, ¿vale? Eso seguro, más medios y menos grave. El acabado, este escalopeado, la abandonó Martin, pues me imagino que para dar resistencia a las tapas, que no tuvieran problemas los puentes, que se movieran, ¿no? Pero bueno, esta es una característica que, de hecho, Martin, en sus gamas altas, las series 42-45 en día también, si lo veréis en la publicidad de ellos, pues hacen publicidad del escalope bracing, lo llaman ellos, ¿no? Que son las costillas así rebajadas. Aparte del escalope bracing, es muy interesante esto, os he podido sacar una imagen que es muy curiosa de ver, que es que utilizamos los luthieres para, por ejemplo, hacer reparaciones en línea interior, que es meter una luz de bajo consumo en el interior de la guitarra, de bajo consumo, para que no dé calor, no quieres calor ahí en el interior de la guitarra, no vaya a hacer algún daño. Y con esta luz, si apagas la luz de la habitación, pues se puede hacer una especie de como de rayos X del interior, por lo menos de la tapa, se puede ver. Y en estas radiografías, entre comillas, que he podido hacer, podéis ver una característica también de las guitarras pre-war, que es que la X principal, que es el refuerzo que va por dentro de la guitarra, que es lo que sustenta básicamente toda la tapa, lo más importante. En las Martin pre-war, esta X es como más abierta, es como que se tumba más paralela a lo que sería la horizontal de la guitarra, ¿no? Y esa X, si os fijáis, está más alejada del puente, es como que el puente queda como totalmente fuera de la X. Esto, desde luego, que también tiene una gran influencia sonora, y bueno, pues es muy interesante ver que en la pre-war esta 1934, la X queda, pues, donde se junta la X más cerca de la boca, del círculo de la boca, de la guitarra. Y en la de 1947, la X, si os fijáis, se cierra más, es como más cerradita, en este sentido, y queda más cerquita del puente. Sería como que el puente se monta casi en el centro de la X. Yo creo que esto lo hicieron para reforzar el puente, toda esa zona, y que fuera mucho más estable. Un detalle muy interesante, y bueno, espero, espero que os haya gustado verlo. A parte de la madera, del Scalop Bracing, del cómo cambia la X, también la laca es distinta, la del 34 es un poquito más gruesa, más gloss, y en los 40 ya, pues es un poquito más matizada, no tiene tanto brillo la madera, eso es típico de los años 40 de Martin. Supongo que también tendrá una flexión sonora, pero bueno, menos laca no es que suene peor, pero bueno, una diferencia entre ellas. Y una última diferencia interesante que he encontrado también es el tacto, que es el mástil de la pre-war, es muchísimo más grande que el de la post-war, ¿vale? La pre-war es la del 34. En la del 34, si os fijáis en la cejilla, la cejilla tiene casi 4,3 de ancho, mientras que en la post-war, la del 47, la cejilla es muchísimo más estrecha, serían 4, justitos. La verdad que me ha sorprendido, 3 milímetros de diferencia es una burrada en una cejilla. Si tienes la mano pequeña, pues puede que no sea un inconveniente, si tienes la mano grande, pues o los dedos grandes sí que te será cómoda sin duda la pre-war. También yo creo que la delgadez del mástil, también sin duda creo que tendrá una afección en el tono y le dará un sonido más comprimido. Mi conclusión, sobre todo después de haber escuchado las interpretaciones del maestro Javi Peña con ellas, es que la guitarra del 1934, la pre-war, es como un piano. Ese grave tan poderoso, los agudos tan bonitos y brillantes y definidos, hacen que la guitarra sea infinitamente superior en las manos de un gran guitarrista. La otra guitarra del año 47, pues tiene un sonido más medioso y oscuro, más cálido. Es muy agradable al oído y de hecho tocando yo, que no tengo ni mucho menos las manos del gran Javi Peña, realmente sacaba un sonido muy bello de esa guitarra. Dado el precio que tiene, de hecho, pues sería una guitarra también muy aconsejable. Pero considero que un gran guitarrista tiene que tener en sus manos una Martin Prevoir, cueste lo que cueste.